Tantas veces me mataron Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Me vuelve de la guerra Tantas veces me borraron Tantas desaparecí A mi propio entierro fui Sola y llorando Hice un nudo en el pañuelo Pero me olvidé después Que yo era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron Tantas resucitarás Cuantas noches pasarás Estas veces esperando Y a la hora del reufroquio Y a la hora de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol como la cigarra Cantando al sol como la cigarra Tantas veces te mataron Tantas veces te mataron Tantas veces te mataron Tantas veces te mataron Y a la hora del reufroquio Y a la hora del reufroquio Tantas veces te mataron Y seguí cantando ¡Gracias!